Con distanciamiento físico y medidas biosanitarias se reanudaron las misas presenciales en todos los templos católicos del país. Los actos religiosos fueron suspendidos debido a la pandemia de la COVID-19. En esta primera fase se permitirá solo un tercio de capacidad de cada iglesia, dos personas en una banca y en la siguiente, una. 19 de septiembre comienza la segunda fase y entonces ya podemos tener la mitad del templo y vamos a comenzar además con las catequesis. Los feligreses se muestran agradecidos por regresar a los templos y decididos a cumplir con las nuevas disposiciones. Gracias a Dios que Dios nos ha dado fortaleza, ¿verdad? Nos ha dado ese deseo de seguir adelante. Para mí es una alegría pues que el templo se haya bien y llevar los protocolos necesarios pues lo que se está llevando a cabo, lo que ustedes han presenciado. Los protocolos que aplica la Iglesia Católica fueron aprobados por el Ministerio de Salud a fin de evitar contagios. La reanudación de las misas presenciales de la Iglesia Católica inició este domingo cuando permitieron el ingreso de un tercio de la capacidad de cada iglesia. Posteriormente se permitirá el 50% y por último en el mes de octubre se permitirá el ingreso total de las filigresías en cada templo. Las obras en San Rafael Oriente no paran. Gracias a la buena gestión del alcalde Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal. Construcción y entrega de viviendas a las personas afectadas por la tormenta Amanda. Entrega de láminas. Abastecimiento de paquetes alimenticios a los habitantes del municipio. Reparación y asfaltado de las calles de los accesos a las comunidades. Trabajos de construcción en un muro de retención en el caserío Los Villegas y uno más en el cantón Piedra Azul. Instalación y ampliación del servicio de energía eléctrica. Y muchas obras más. Porque Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal trabajan por un mejor San Rafael Oriente.